No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero nada así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé El diablo es agua amándote Si tú no estás aquí Sabré Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me falta sueño No quiero andar así No quiero estar aquí No quiero estar aquí Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar sin ti No quiero estar aquí Me quema el aire, si tú no estás aquí Sabré que Dios no entendá ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí